TOKYO Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y pues en esta ocasión les traigo los saludos Que al menos me lo ven un saludo pidiendo Pues bueno Les mando un gran saludo a DarkGamer, Edgar Olivares Y Julieta Aresta Bueno chicos, muchas gracias Y pues nada más que decir Vamos con el video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!